Hasta ahora, como no me han mandado comentarios, yo quise... No, 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 otra vez, ese oso de Portugal... ¡Sale! ¡Oscule! ¡Ah, tú, otra vez! ¡Listo! Y hoy día decidí ir a... ¡China! 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 En China me puedo encontrar tigres de Amoy, un tipo de delfín narval, un delfín narval, algo así... También hay cocodrilos, ya me lo enseñé... O sus pandas... Encontraré con muchos animales salvajes... Bueno, el panda es un herbívoro, así que no me va a dar daño... ¡Aquí! Voy a... Por mientras voy a hacer otra cosita... Acariciar a mi nuevo compañero, que va a estar por un ratito... ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Mea, mea, mea! ¡Se me vino solo! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Nos vamos de acá! ¡Listo! ¡Ahora estamos navegando! ¡Aquí está el globo terráqueo! ¡Aquí está el globo terráqueo! No sé si no lo mencioné... Ok, si me encuentro con una persona, no podré hablar con ella porque hablan chino y yo no... y yo no sé ni... ni... ¡Como se habla! ¡Ja! 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 Y.. ¡Ja! Por si no les quedó claro, en... esto es como... No sé, en que mi perrita va a ser el animal que esté, ¿ya? Se llama Luna, pero yo haré como que es un lince ibérico, un azopardo, un tigre, un flamenco, todo eso. Un puma, un lobo. Ay, qué bonito esta cuchita. Por cierto, este es mi gatito Flash. Es una raza siamés. Y va adentro, pero lo dejamos salir de vez en cuando. Porque si no, y después lo lavamos la patita. Porque si no puede traer COVID-19. Aquí. Va a ser un viaje largo, creo. A ver, de acá, de Portugal. Aquí está. Creo que no lo queda, lo rojo. Espera. No sé, no sé. No, porque puedo hacer así, mira. Viajar por el círculo polar del norte o algo así. Después paso por acá. Paso por acá, por donde se unieron Rusia y Alaska. Voy por ahí. Paso por Japón. Y China. Y China, llego. Pero eso va a tardar muchísimo. Mil millones de horas más tarde. Llegamos a China. Solo que va a tardar mucho encontrar un animal porque estamos en una ciudad. Cien mil años más tarde. Encontré mi primer animal. Es un tigre. No. Es un tigre. No está comiendo bambú. Es... Está comiendo pasto. Una planta. ¿Qué está comiendo? Un tigre. Un tigre. Un tigre. Deja tú. Agio yo. Chuyo. ¡No, no, no! ¡Es café! ¡Qué lindo! ¡No está comiendo carne este animal! ¡Te la quite! ¡No hace nada! ¡Oye, tú! ¿Haces algo o no? Sí Parece que no ¡Oye, tú! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Tigre gigante! ¡Pesa muchísimo! Dejaré ¡Saca la camarita! ¡Eso! ¡No! ¡No, mi mascota! ¡No! 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 ¡No puedo observar a mi animalito! ¡Está rodeado! ¡Ok! ¡Esperen! ¡No! 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 ¡Sale de acá! ¡Listo! Misión A6 Gato Flash Terminada Me quiere poner así Ahora, como fue muy Duró 6 minutos ya Pero igual, voy a seguir Voy a viajar Cada vez le voy a zoom Mejor cada vez voy a ir viajando En dos países Dos en dos En uno Voy a viajar Así, allá Hoy día, quiero viajar A Corea del Norte Corea del Norte Hay ahí de esos osos negros Esos osos, todo negro Es una especie No sé cómo se llama la especie Pero es un oso negro Ya Pero bueno, estamos cerca Aquí está Lo naranjo es China Y lo amarillo es Corea del Norte Y lo rojo es Corea del Sur Ya Vamos a Corea del Norte Ya Ahí Según mi investigación en Google Allá hay osos negros Ya Estás listo Ya Ya Bueno, no va a tardar tanto Llegamos Sí No Estamos en Japón Me confundí Llegamos Por fin A Corea del Norte Te veréis mucho el paisaje Ya Ya Lo oscuro Ya, ok Gracias por ver el video